Vamos a comenzar con la ronda de comentario y le toca el turno a Abel Guzmán. Gracias querida Susana, amigos, amigas del gobierno de la tarde, de nuevo con ustedes, un honor, un placer compartir, agradecer a Dios esta oportunidad cada día para tratar de edificarnos con ustedes y edificar un poco de lo que acontece en esta República. Insular, muchos temas, yo entiendo que cuando ocurren estas sociedades de tribus digitales que le están diciendo ya, las tribus digitales, que son las que lamentablemente cambian o trazan la agenda de un minuto a otro, a los medios tradicionales, a la opinión pública, hemos llegado definitivamente a la banalidad. La banalidad, el morbo, cualquier disparate, entonces sustituyen lo importante, muchas veces, y no pasa de uno a dos días, porque es una tendencia, es una tendencia en las redes algo fugaz, que pocas veces la tendencia es positiva o noticiosamente positiva, siempre es un morbo, una muerte, un video desnudo, alguna filtración, un ataque personal, y es lamentable eso, y hay que acostumbrarse a vivir. Mire, lo que hablábamos al principio, cuál es el tema principal de ayer, para mí, de ese acto en la tarde-noche del Ministerio de Educación, un acto para lanzar un plan de transformación de liceos, porque con la pandemia, los liceos de por sí han venido degradándose, y la pandemia los, además del tiempo que tuvieron cerrado, los ha desmejorado en el sentido de que la gente vino, los estudiantes vinieron, más irrespetuosos, más vagos, hay que decirlo, con menos horas de clase, más por su cuenta. Criticamos la semana pasada, cómo es posible que utilice, por ejemplo, el famoso Falpo, a estudiantes para enfrentarlo con policía y quemar goma frente al liceo, algo totalmente, un abuso de lesa humanidad. Pues la situación es, señores, que ese impacto que se anunció ayer es lo que el país necesita, ¿qué necesita el país? Aquí no necesitamos más médicos, más periodistas, más ingenieros, están sobrepoblados, abogados, aquí se hacen estudios, y por ahí hay varios, indica qué necesita el país, el país necesita un gran infotec, un gran instituto politécnico, preparar personas en el área que queremos y demandamos del turismo, un gran ITLA, los Community College de Leonel, que no llegaron nunca, ¿dónde están los Community College? Bueno, el ITLA es un gran community, un gran instituto, que debe ampliarse, y entiendo que el actual incumbente está enfocado en apoyar esos programas. Porque ¿qué necesita el país? Ser puente, en todos los sentidos, ser puente comercial, ser puente comercial, tecnológico. El país es un puente entre Asia, Estados Unidos, Europa, véalo así, Suramérica, aquí hay que producir chips, microchips, mecatrónica, eso es lo que hay que impulsar aquí, gente experta en ese sentido, usted no puede durar ahí 4, 5, 6 años, todo el mundo en una universidad, entonces después no encontrar trabajo y tener que hacer, coger una maestría por ahí, una beca, y ver si encuentra un empleo de camarero en Europa, en España, es lamentable decirlo, y si viene para acá no le pagan lo que vale la maestría, ese año, 2 años, que usted, con su esfuerzo y esa beca, logró pagarse y esperar a veces algunos atrasitos en el pago mensual de esa beca, es difícil, porque conozco varios casos de colegas, entonces, hay que enfocarse en lo que necesitamos, se ha descuidado, por ejemplo, la gente ha dejado el campo y la agricultura, los técnicos agropecuarios son necesarios hoy día, pero eso hay que incentivarlo, la formación técnica y también darle un buen sueldo, reprogramarlo, ¿de dónde debe venir eso? Desde el bachillerato, dejar de formar jugadores de beta en los bachilleratos, lo pasan la tarde jugando beta y fumando juca, jugando beta, echando pececitos y fumando juca, y muchas veces dicen, apenas son bachiburros, no se gradúan de bachilleros, entonces, el acto de ayer, trascendente, 79 liceos, 38 con recursos públicos, según estuve viendo, propios, otros mediante un programa, convertir 79 liceos a politécnicos, enfocando en electrónica, en aspectos técnicos, lo que hace el Infotec, que estaba ahí, está dentro de ese programa, Infotec, muy valorado por el empresariado privado, porque te aporta los expertos en turismo, en cocina, en plomería, aquí un plomero no tiene que ser empleado, vive de su trabajo, de sus igualas, igualas y trabajos que le salen, y vive mejor que cualquier abogado que esté empleado, periodista, en eso es que hay que enfocar el país, eso es lo trascendente, la perrita, dos días de tendencia, bueno, ya, celebramos la chercha de la perrita, ahí está la perrita en su albergue, tranquila, comiendo bien, y el país sigue adelante, pero, el esfuerzo, público y privado, para esos liceos, es en lo que hay que enfocarse, y nos va a significar mucho, porque, además de mecatrónica, además de turismo, de community college, de radiólogos, aquí necesitan radiólogos, muchos expertos, licenciados técnicos en radiología, se necesitan el país, enfermeras, bien pagadas, se necesitan la república dominicana, administración hotelera y técnico en turismo, pero algo muy importante, que hay una licenciatura por ahí, en la universidad católica, Santo Domingo, una licenciatura muy demandada, en estos tiempos, donde la gente se queda sin la familia, se queda sola, se muere en su casa, están los viejitos, mayores, las parejas, solos o abandonados, que necesita que un licenciado, en trabajo social, eso, en Europa, muy demandado, en Estados Unidos, yo atiendo viejos, ¿no?, licenciado en trabajo social, abarca eso y muchas cosas, más atención a las personas, y eso tampoco tiene que vivir de un sueldo, la gente vive de igualas y de por horas, se le paga por horas y ganan bien, vienen aquí, le construyen la casa a sus familiares, cuidando viejitos, como dicen por ahí, jóvenes y no tan jóvenes, están en eso, ¿qué ha dejado la pandemia?, mucha gente desahuciada, el licenciado en trabajo social, técnico, en trabajo social, otra carrera que hay que impulsar aquí, además de la informática mecatrónica, y el manejo del Big Data, aquí hay ya maestrías, las maestrías modernas ahora, una muy interesante, que estoy viendo que hasta online la dan, maestría en Big Data del turismo, o sea, saber qué es, por el nicho del mercado, lo que quieren los turistas, carrera de presente y futuro, señores, Big Data, qué quieren los turistas, dependiendo la edad y la región, y ahí usted entonces le da el tipo de servicios, por ejemplo, los chinos, lo que les gusta es el casino, bueno, una zona para el turismo chino, de casino y de apuestas, especial para ellos, una zona franca de turismo chino, especial, ahí con su tabaco, y su ron dominicano también, que les puede gustar bastante, y así, porque no podemos enfocarnos solamente en el turismo, europeo y el que le gusta a los estadounidenses, y eso es, son la carrera que amerita la República Dominicana, de darla y ampliarla, pero no solo ofrecerla, sino orientar a los jóvenes, que lo que están mirando es, todo el mundo, abogado de derecho, medicina, ingeniero, sin tener el campo, entonces después estamos frustrados, cuando no aparecen, que es una carrera que hay que también que evaluar, la del periodismo, que no aparecen las plazas de trabajo, pues ya el periodismo se ha individualizado, y reducido, ahí están las principales revistas de Estados Unidos, ya cerrando, señores, está llegando antes de tiempo, la caída de los medios impresos, entonces, antes de usted, un estudiante decir, no, yo quiero estudiar derecho, quiero estudiar comunicación, decirle, mira, esta es la situación de esta carrera, vamos a hacer una prueba de actitud, te conviene esto, esto y esto, esta carrera, y esa es parte de la transformación de la educación, que es lo que se busca con este tipo de programas, que el presidente estaba muy incentivado, está más emocionado que el ministro, estaba en ese acto, del lanzamiento de esos liceos, convertirlos a politécnicos, y ahí están los ejemplos, el politécnico Loyola, ahí están los ejemplos, en el tiempo, eso no es moderno, y cómo salen bien formados los profesionales de ahí, no hay que ser licenciado, ingeniero de todo el mundo, perito, y se forma, perito, y toma un curso, una maestría, y se forma, no todo el mundo tiene que durar cuatro, cinco años, ahí ni hay el dinero ya, para usted mantener, a pecho pelado, una licenciatura, una ingeniería, en fin, hacia ahí tenemos que avanzar, dejarnos de nimiedades, y enfocarnos en la producción, en el mercado laboral, porque estamos maltratándolo, y no hay plazas, para todas esas materias, y ahí lo vemos, que hasta para la pasantía de los médicos, cuando se gradúan, hay problemas, porque no hay las, imagínese para nombrarlo, para encontrar trabajo, si usted no tiene un padrino, así que una reflexión, este lanzamiento de politécnicos, debe servirnos para la educación dominicana, enfocar en ese sentido, hacia donde queremos que vaya, y los estudiantes, que queremos tener, para que ayuden al desarrollo, presente y futuro, de la República Dominicana.